¡Jade! ¡Ya estoy dentro! Mira en las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La jerga militar es bastante simple, así que debería ser fácil verlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿De qué tienes miedo? ¡Da la cara como un hombre! ¡Estoy justo aquí! ¡Gracias! ¡Vamos, guys! Vamos a dos o cuatroаешьos. Esto es para ti. ¡Suscríbete! 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 JADE no ha habido suerte con la Anticina. Parece que tendremos que hablar sobre un Plan B. Aunque aún no he llegado a la aula C. LÓNDA CPS El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré allá abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 Oh, yeah. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Jade y yo fuimos en busca de Anticina y en vez de eso hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva a tajir. ¡Vamos! 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 ¡La has peado pero bien! ¡La has peado! 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 ¡La has peado!